Bueno, cada uno tiene derecho a decir cosas y sabemos que este tipo de cosas que se pueden pasar. Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde y no porque él ha dicho, ha sido que hemos hablado sobre su posición, sobre su rendimiento de jugador. He dicho a él muy fácilmente que yo busque el mejor para el equipo y si yo pienso su posición es más por banda derecha con toda la libertad porque no juega en banda, juega más interior que por fuera y puede jugar de 10 y puede jugar de 9. Esas son tres posiciones que él puede jugar y al final decido yo ir a un mejor bien por el equipo y después cada de jugador tiene que llegar el máximo rendimiento de jugar partidos y nada más. Torno para Marta Ramón, RAC1. Hola, mister. Insistint una mica en el tema Griezmann, què ha de fer concretament el francès para triunfar al Barça y ser imprescindible? Bueno, primero es que él está haciendo el máximo que pueda hacer. Es trabajar fuerte, ser muy disciplinado y tener suerte en sus calidades ofensivos. Y había 4 o 5 jugadas ofensivamente que él ha tenido que sacar más rendimiento en ese sentido. Pero yo creo que se puede discutir mucho más sobre su posición. Cuando yo estuve de seleccionador jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. Y una vez más, yo creo que no te falta discutir más sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada. Tompa, Adrià Albets, cadena 7. Estamos en directo para ser deportivos. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Adrià Albets, en directo para ser deportivos. Quería preguntarle por Leo Messi. Viene de un viaje largo. Jugó el otro día en Bolivia. Y no sé si usted se plantea darle descanso mañana a Leo Messi. Si es un partido ideal para que mañana descanse el drag argentino. Gracias. Vamos a escuchar. En principio, queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo, que yo pienso que con este equipo podemos ganar. Y ya sabemos que después de más selecciones siempre hay un cansancio para los equipos grandes, porque los equipos grandes siempre tienen muchos jugadores que han estado fuera durante diez días. Todo el mundo ha vuelto con muchas ganas, con mucha alegría. Y hoy por la tarde tenemos nuestro último entrenamiento. Y después decidimos cuál es el equipo que tiene que jugar para mañana. Turn para Elena Condis, cadena COPE. Hola, Ronald. Elena Condis, de la cadena COPE. ¿Tú entenderías que Griezmann se haya podido molestar? Porque después del partido contra el Sevilla dijiste que tendría que haber metido una de las dos ocasiones que tuvo. Y eso lo dirías también si le pasas a Leo Messi. Gracias. Bueno, no hay que hablar tanto sobre jugadores individualmente. Yo creo que no se puede comparar ni un jugador con otro jugador. Yo creo que para mí no es tema. Yo creo que puede ser para vosotros es mucho más tema porque ha salido algo. No tengo ningún problema con Antoine. Yo, una vez más, busco el mejor para este equipo, para el club. Y nada más. Si uno juega en banda o juega por el medio, bueno, ya sabemos, y ese es mi trabajo como entrenador, sacar el maxi rendimiento de cada uno. Pero solo puede jugar con once, los demás pueden estar descontentos, solo uno puede jugar de nueve, otro tiene que jugar de diez y otro tiene que jugar de siete y uno de once y dos pivotes más. Y este es nuestro sistema. Y yo no pongo un jugador que no es su posición. Entonces, conmigo que he dicho varias veces, Griezmann, sí, puede jugar en banda adentro. Es zurdo donde él puede sacar el máximo rendimiento. Si él tiene otra posición que a él le gusta más, bueno, es así. Pero si no, acabamos jugando con diez jugadores en posición de diez. No es así. Es trabajo de un equipo donde el entrenador intenta sacar el máximo rendimiento, no solo de Griezmann, no solo de Messi, pero todo equipo buscamos. Entonces, para eso tenemos equipo. Tom, para Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola, buenas tardes, míster. Alfredo Martínez, Onda Cero Radio. Vuelvo al tema Leo Messi. Frente del calendario tenéis el martes el Ferenparos, luego tenéis que recibir al Real Madrid, jugar contra la Juventus de Turín y el partido frente al Getafe. Viniendo de donde venís, del desplazamiento internacional, ¿crees que Messi es capaz de jugar los cuatro partidos que os vienen ahora tan importantes? Yo creo que sí, porque siempre depende del jugador. Y como con Leo, como con los demás que han estado fuera, hablo particularmente cómo se encuentran, si están cansados y después decidimos el equipo para mañana. Pero Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Ha jugado más partidos en Bolivia, ha jugado más partidos con la selección argentina. Y Leo, además, es un jugador, yo creo que más, si no juega, está más cansado. Entonces, yo creo que es un jugador ganador que quiere estar en los partidos. Y si hay un tema médico, es otra cosa. Entonces, siempre es, al final, decisión es mío, pero claro, quiero hablar con los jugadores cómo se encuentran físicamente. Tom, para Germán García, Radio Nacional de España. Hola, míster. Germán García, Radio Nacional. Teniendo en cuenta estos partidos que vienen, de los que hemos hablado, toda la secuencia de partidos, que van a ser siete en tres semanas prácticamente, y con la cantidad de jugadores que tienes en la plantilla, yo te pregunto por uno en específico, en uno concreto, como es Usman Dembélé. ¿Dembélé tiene ahí calidad en alguno de estos partidos que vienen a continuación? Gracias. Dembélé tiene mucha calidad. Y el único que yo creo que poco a poco va a estar físicamente bien. Y salió otro día algo en la prensa sobre sus entrenamientos, y los que no han jugado mucho, y no han jugado muchos partidos, ni muchos minutos, han entrenado el jueves pasado y el viernes pasado, como Desta ha entrenado, como Conrad ha entrenado, como Aleña ha entrenado, los porteros, el único que han tenido cuatro días de fiesta, ha sido Piqué y Neto, por razón que ellos han jugado todos los partidos. Los demás han tenido dos días de fiesta, y Dembélé, Usman ha sido uno de ellos. Y que yo he visto últimamente de sus entrenos, estoy muy contento. Tom, para Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, Ronald, ¿qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. No sé si usted ha visto los partidos de Ricky Puig, con la Selección Sub-21 estos días, y si con este calendario tan apretado podría tener minutos en los partidos. Gracias. Bueno, sí, ya he visto no todos los partidos de Sub-21, hay tantos partidos que se tiene que vigilar y ver, pero yo sé que ha jugado los dos partidos, y creo que ha jugado 60 minutos en un partido, en un segundo partido ha jugado solo la primera parte, que Pedri ha entrado en la segunda parte, y yo creo que el Sub-21 en Español es un equipo fuerte, y está haciendo bien las cosas, y si Ricky va a estar convocado, tiene opciones de jugar. Sí, hola, Ronald. Comentaves el cas de Griezmann, que havies parlat amb ell per valorar una mica la seva posició. Volia saber si també has fet el mateix amb Frenkie de Jong. Segurament ell mateix és autocrític amb les seves actuacions i ja va manifestar que no estava massa content d'aquests últims partits amb el Barça. Volia saber si havies pogut parlar amb ell i com creus o que creus que ha de millorar perquè el seu rendiment sigui superior amb les files del Barça. Bueno, yo creo que otro día a partir de contra Sevilla, Frenkie no estuvo a su altura. Si hay jugadores que son bastante autocríticos, Frenkie es uno de ellos. Él sabe perfectamente cuando ha estado bien y cuando ha estado por abajo su nivel. Otro día el partido Italia-Holanda ha sido mejor sobre el campo y cada jugador tiene el derecho de jugar un mal partido. Eso no pasa nada. Yo creo que espero que saca otra vez sus juegos, ayuda en construir desde atrás y para mí es la mejor posición para él y no hay que olvidarse que todavía es un jugador muy joven. Y todo el mundo tiene derecho de... ningún jugador, excepto creo dos o tres jugadores del mundo, los mejores, que siempre están a su nivel. Otros tienen derecho de hacer partidos no tan buenos. Yo creo que así no me preocupa tanto. Torno para Alberto Hernández, Televisión Española. Hola Ronald, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar por el tema del público. El Barça ha enviado un protocolo a la Secretaría General de l'Esport para pedir que haya público en los partidos de Champions, si lo están estudiando. Me gustaría saber hasta qué punto aquí te gustaría que hubiera público en el Camp Nou, cómo lo ves con la situación que hay y hasta qué punto también nos condiciona a jugar sin público. Sí, ojalá que dentro de poco vamos a tener gente en el campo. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que para todos los jugadores de fútbol es complicado jugar sus partidos en campo cuando no hay gente. Es un poco raro viendo partidos, por ejemplo, tema de selección, que si en Ucrania y España había gente en el campo, en otros campos no hay poca gente, en otros campos no hay nadie. Entonces, claro, entiendo que en cada país la pandemia es diferente y dependen las normas, pero yo no tengo derecho ni puedo opinar cuando hay gente en el campo. Ojalá, es mañana. Entonces, lo que queremos es jugar para ellos y ganar partidos con el Barça, también para los culés. Turn para Shraf Benayak, Banesports Mena. Hola, míster. Quería preguntarle por Miralem Pjanic, cómo lo está viendo en estas primeras semanas, su rendimiento y si cree que puede tener un rol importante en los próximos partidos. Muchas gracias. Primero, Pjanic llegó más tarde por tema COVID. No, sí, tranquilo, sí, sí. Y, bueno, ha tenido que entrenar más para coger el físico. Entonces, sí, yo creo que ha sido muy positivo que él ha jugado dos partidos con su selección. Y lástima que tuvo un lesión de su espalda. Bueno, seguramente que me ha dicho el médico, el doctor, para esta tarde puede entrenar sin problemas y puede ser que va a tener minutos en el partido. Y seguramente con el calendario que tenemos va a tener sus partidos. Turn para Ángel Pérez, Mundo Deportivo. Hola, buenas. Quería hacerle la pregunta sobre, cuando usted llegó al FC Barcelona, entiendo que detectó una serie de cosas que tenían que cambiar. Quería preguntarle, ¿qué es lo que más le está costando cambiar o lo que cree que le va a costar más cambiar? Gracias. Bueno, no es cambiar. Es, en principio, poner mis ideas con mi staff. Esto es lo más importante. Entrenar como yo pienso que hay que entrenar. Buscar el mejor sistema para el equipo y para los jugadores que tenemos y ganar partidos. Los demás cosas de fuera no pongo energía. Yo creo que ser entrenador de Barcelona es una función importante y bonito. Y nada más. Estoy muy contento con el trabajo por parte de los jugadores. Yo creo que estamos bien, estamos confiados y hemos cambiado cosas. Adeptan bien los jugadores y ganar partidos. Yo creo que es nuestra prioridad que tenemos que hacerlo. Turn para Albert Ruggé, Diario Sport. Hola, Ronald. Albert Ruggé, Diario Sport. Te quería preguntar por Ter Stegen. Si has podido hablar con él y si crees que llegará en condiciones para jugar el Clásico del día 24. Gracias. Bueno, si desde el lunes pasado, martes creo, el Ter Stegen está trabajando en el campo y todo va bien de momento. No creo que va a llegar al partido clásico. Yo creo que es demasiado temprano y tampoco hay que poner una fecha. Y ya veremos cuando él está listo porque es un gran portero y estamos tranquilos. Tampoco estamos y no tenemos que coger prisas. Estamos muy contentos con el trabajo de Neto. Pero sí, claro, Ter Stegen es un gran portero. Y ojalá que dentro de poco va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Tenemos que ver. Seguramente no es la próxima semana. Torn para Albert Maia, al nacional.cat. Hola, Ronald. Yo te quería preguntar por quién te ha sorprendido más en este parón de selecciones. Y si les ves para, por ejemplo, ponerlos de titular en el día de mañana. Bueno, yo creo que todo el mundo está trabajando bien. Todo el mundo está intentando tener oportunidades de jugar. Yo creo que es importante por nivel de los entrenos. Y los jugadores que han estado con sus selecciones han hecho buenos partidos. En general, han jugado dos de los tres partidos. Y es importante para su ritmo. Han descansado. Y están con muchas ganas de afrontar los próximos partidos. No me hablo. Yo creo que tenemos un equipo que hemos cambiado cosas. Yo creo que veo positivamente la trayectoria de los chicos jóvenes. Porque estamos hablando de Ansu, estamos hablando de Riqui, estamos hablando de Aleña, Araujo, Riqui. Entonces yo creo que el futuro del Barça está ahí. Y cuando estos jóvenes pueden tener oportunidades, siempre es mejor para ellos. Femme la última pregunta. Jamie Easton, Bain Sports, Estados Unidos. Yeah, I wanted to know how good has these two weeks been for Sergio Best? He was able to train these days, you have said so, together with some teammates. I don't know if he had some specific instructions with you, if he could keep adapting to the team, and if he could even be a starter tomorrow, not knowing what's happening with junior people, and waiting for Jordi Alba to recover. Thank you. First of all, it was good to have him here for the training sessions. We had the time to talk to him about the system of the team, but that system is not really different from what he played with Ajax Amsterdam. We know he can play on the right side as a right fullback. He can play in the left fullback position. We know Alba is not fit for tomorrow. It's a possibility that he will start for tomorrow, and it's good for his adaptation that he was here and not playing for the national team. That makes it more easier for the boy to adapt to all the kind of stuff that we have in Barcelona, because everything is bigger here than it was in Amsterdam for him, and it's good to have him, because he's also one of the players who will be the future for this club. Thank you. Thank you. Thank you. Posteriorment, facilitarem la llista de convocats. Gràcies. Gracias. 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 Gracias.